Viernes 6 y sábado 7 de octubre se tiene previsto la realización de las festividades en honor a Santa Teresita del Niño Jesús en la parroquia de Presidente Urbina. La devoción del pueblo y la unidad con las autoridades hace posible esta actividad. La devoción que se caracteriza a los urbinenses en nuestra parroquia es la devoción a nuestra patrona Santa Teresita, ya que año tras año se viene realizando estas festividades, pero hemos tomado en cuenta para este año que debemos marcar la diferencia. Hemos pasado una pandemia que ha golpeado a la mayor parte de la gente a nivel mundial, no solamente de nuestra parroquia. Entonces nosotros nuevamente queremos integrar a la gente de Urbina que vive en la capital de la república, viven por Guayaquil, por Ambato, bueno por diversas ciudades de nuestro país y queremos que nuevamente se integren. Por eso va a ser el reencuentro de la integración urbinense. Estamos organizando para el día viernes la pasada que se va a realizar desde la parroquia de Marcos de Espinel. A las 14 horas nos trasladaremos hasta nuestra parroquia, acompañado de diversas comparsas, carros alegóricos y de devotos quienes estarán acompañando para este evento. Por la noche tenemos la misa de vísperas en la iglesia y posteriormente habrá una serenata con la banda sinfónica del gobierno provincial. Esto es por el día viernes y para el día sábado está previsto realizar la Expo Feria Agroproductiva, donde nuestros emprendedores podrán exponer sus artesanías, gastronomía y también lo que nos caracteriza como parroquia parroquia es las granjas agroecológicas, quienes expondrán sus productos limpios, orgánicos, para que la ciudadanía en general pueda conocer de la producción que realizamos en nuestras granjas. Posteriormente también habrá lo que es la misa de festividades en homenaje a nuestra patrona Santa Teresita y tenemos un evento deportivo como es el Ecuaboli, donde se enfrentarán el equipo de radiación temprana de Radio Canela con el conocido Loromero que vendrá a visitarnos nuestra parroquia y se enfrentará a un equipo de igual que está compuesto de personas que les gusta de este deporte y representarán a nuestra parroquia. Posteriormente habrá presentaciones de comparsas, presentaciones artísticas, juegos tradicionales y populares para que puedan deleitarse de la excelente gastronomía que tiene nuestra parroquia. ¡Gracias!